Sí, amigo, tipo, yo no le pongo ni azúcar ni nada, lo reemplazo con proteína. A cada mate le tiro una cucharada de proteína y no es agua lo que le estoy poniendo, es leche, amigo, porque la leche tiene proteína. Y le rompo un huevo tipo en la hierba y lo tomo, amigo, porque hay que comer proteína.